En esta mañana estamos en la escuela secundaria número 2 con Elizabeth Araya, la inspectora del área artística y acompañada. La vemos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en el día de hoy nos visita en la ciudad Juan Carlos Lagostera. Él es el coordinador regional de Copred y en un ratito con dos talleristas van a dar una charla aquí en la escuela secundaria número 2. Bueno, ¿el tema? El tema es orientación vocacional y de trabajo y ocupacional. Ahí está. Y bueno, él les va a comentar un poquito más, va a ampliar esta cuestión. Buen día, bienvenido. El ambiente secundario, suponemos, tiene mucho que ver con esta etapa de decisiones en la vida. Sí, la verdad que sí. La idea desde el programa Orienta a tu futuro es recorrer los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, una semana por municipio y llevar este programa de orientación vocacional y ocupacional. O sea que durante esta semana van a estar en otros establecimientos también. Exactamente. Vamos a estar en varios establecimientos de acá de Carmen de Areco y, bueno, y simultáneamente en otros municipios de la provincia. Bueno, ¿cuál es la temática central en esto de orientar a los chicos en buscar un futuro? Bueno, es importante aclarar que el programa está destinado a chicos de 16 a 29 años, pero también para adultos mayores que de alguna manera quieren hacer un reencauce de su carrera, quieren iniciar estudios, quieren cambiar de trabajo o lo que fuera, también se le da la posibilidad. Entonces es bastante abarcativo el espectro de destinatarios que tiene el programa. Y, bueno, se lleva adelante a través de cuatro talleres. El primero es de un taller de autoconocimiento para ver qué es lo que al chico más o menos le gusta. Un segundo taller de áreas de interés para englobarlo dentro de lo que es medicina, naturales, sociales, área contable. Y después ver cuáles son las propuestas educativas que tiene ya sea la región de acá, de Carmen Areco y alrededores. Y como última instancia se da un taller de currículum vitae, búsqueda laboral y demás para que es más orientado a lo ocupacional y no tanto a lo vocacional. En aquellas personas que ya superaron esta etapa por años de la secundaria, quizás las ganas de estudiar y se han dejado un poco, se han dedicado a otras cuestiones, ¿cómo es el tema de retomar una vocación? Bueno, la idea es que esa persona que ya tiene una determinada edad y con los miedos que implica ello, se abra a tener la posibilidad de ser destinataria de un programa de este tipo y poder encontrar qué es lo que esa persona considera como su capacidad, su fuerte. Para de esa manera decidir tanto un nuevo estudio, ya sea en el área terciaria, universitaria, o bien un nuevo trabajo que le permita desempeñarse en algo nuevo. Y esto, bueno, hablando de Carmen de Areco, no necesariamente para aquellos que piensen en emigrar o en irse a estudiar a otro lado. Exacto, la idea es hacer como de cada una de las ciudades, hacer un estudio del contexto. Tenemos ciudades que son más agroindustriales, otras ciudades que están más relacionadas al puerto, entonces dentro de eso darle a cada uno de los destinatarios cuáles son las ramas que tenemos para ofrecerle. Entonces en Carmen de Areco hacer un estudio y decir, bueno, acá la mayoría de los chicos que deciden estudiar determinadas carreras, bueno, en Carmen de Areco tienen esta posibilidad, si tienen ganas de emigrar porque hay otras posibilidades en otras ciudades, cuáles son las más cercanas. Y en el caso del trabajo también, ver qué es lo que se puede hacer en Carmen de Areco y si no, ver en otras ciudades aledañas. Y en cuanto a la autogestión o la independencia, encarar proyectos propios, ¿esto también está contemplado? Sí, obviamente, la idea es que los chicos vayan adquiriendo, en el caso de los que recién salen del secundario, las primeras herramientas y vayan tratando de ver cuál es, por así decirlo, su proyecto de vida. Muchas veces los chicos del último año de secundario es muy importante todo lo que es armado de currículum, primera entrevista laboral, porque lo fundamental que te piden en cada trabajo es experiencia laboral y uno sale con 17, 18 años y la experiencia no está. Y bueno, uno se hace camino al andar y va buscando la primera experiencia y de esa forma buscando su proyecto, que muchas veces salen de acá con una idea de estudiar algo y el primer año a los 6 meses dejan. Y bueno, también sirve para un reencauce y decir, bueno, vuelvo a estudiar tal cosa que es lo que finalmente me gusta. Y en esos casos, a temprana edad, ¿la vocación puede fallar? Digamos, chicos que tienen y chicas que tienen ganas de estudiar algo a los 17 que al tiempo se dan cuenta que no es lo de ellos. Sí, puede fallar ya sea porque se encuentran que van a la universidad, por ejemplo, a estudiar medicina y hacen las primeras materias y se dan cuenta que no les gusta, pero también puede pasar que directamente lo que ellos esperaron de toda la vida no es lo que coinciden y en el camino terminan encontrando algo distinto que también les permite llevar adelante lo que realmente tenían escondido adentro. Por eso esta búsqueda del programa es la idea de orientar a los chicos a que puedan, ya sea chicos o adultos mayores, a que puedan encontrar lo que realmente les guste. ¿Qué duración tienen estos talleres, como el de hoy a la mañana? La duración aproximada es de entre una hora quince y una hora y media. La variable puede ser de taller o charla, la diferencia es que las charlas son más abarcativas, son para 80, 100 personas para arriba y los talleres son más interactivos porque son de 35, 40 personas cada una. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.